La historia del universo y el Big Bang En la primera parte de este video dimos un vistazo a nuestro conocimiento sobre el crecimiento del universo y como la gente se dio cuenta de su tamaño en tiempo y espacio. Ahora quiero explicar lo que ese conocimiento nos dice sobre como nuestro universo se desarrolló, como las estrellas y las galaxias se formaron y como la tierra fue creada, no por magia, pero por procesos físicos que sabemos y entendemos. Nuestro universo, que puede ser uno de varios en el tiempo y el espacio, comenzó con una expansión enorme de energía y materia llamada el Big Bang. Los protones, neutrones y electrones se montaron en la cresta de una ola expansiva consecuencia de la extensión del tiempo y el espacio mismo. Después de 380 mil años el universo se había enfriado lo bastante como para que esas partículas se juntaran para formar los primeros átomos. Casi tres cuartos de ellos eran de hidrógeno simple, solo un protón y un electrón. El 28% era helio, que tiene dos protones, dos neutrones y dos electrones. Los cosmólogos pensaron que esta nube de materia debe haber sido desigual, más densa en algunas partes que en otras. De otra forma, las partes más densas no podían haberse juntado más tarde para formar estrellas. Basado en el estado actual de nuestro universo y en modelos teóricos del Big Bang, ellos predijeron cómo se vería este joven y desigual universo. Las nubes interestelares más densas son siempre unas millonésimas de grados más calientes que las partes más vacías de nuestro cosmos. Entonces, los cosmólogos sabían que si podían mirar unos 13 mil millones de años en el pasado, deberían ser capaces de ver la impresión de calor de estas nubes tempranas de partículas. Ellos tenían que encontrar las temperaturas de fondo de los lugares más remotos del universo. El instrumento que logró hacerlo fue la sonda Wilkinson de anisotropía de microondas de la NASA o WMAP. Este duró dos años recolectando datos de 13 mil millones de años luz de distancia, lo que significaba que no sólo veía en lo profundo del espacio, sino también 13 mil millones de años atrás en el tiempo. Entonces, en el 2003, la imagen estaba lista y el mundo pudo dar su primer vistazo al nacimiento de nuestro universo. Lo que usted ve aquí es una fotografía de nuestro universo sólo 318 mil años después de haber nacido, cuando los primeros átomos se estaban formando. Esto es como ver fotos de un hombre de 80 años tan sólo 19 horas después de su nacimiento. Las áreas rojas son nubes más calientes de materia y las áreas azules más frías y vacías. Hidrógeno y helio, protones y neutrones, que iban a la deriva en un cosmos oscuro. Los resultados de la sonda de Wilkinson fueron aclamados como un salto científico de nuestra era, resultados que concuerdan con las predicciones perfectamente. A través de millones de años, la atracción gravitacional atrajo muchas de esas densas nubes de materia más cerca y mientras más densas se hacían, mayor era la atracción gravitacional. Como cuando los patinadores que giran, giran más rápido cuando recogen sus brazos extendidos. Cada nube arremolinada comenzó a girar hasta que se convirtieron en apretadas bolas de gas giratorio. Dentro de cada bola de gas, la presión aumentó. Siempre que un gas es comprimido, este se calienta. Así, los átomos de hidrógeno en el centro de las nubes comenzaron a vibrar más rápido y más rápido, hasta que procedieron a chocar uno con otro a tal velocidad que empezaron a fundirse y formar helio. Cada reacción de fusión nuclear es acompañada por la liberación de energía. La energía hace que otros átomos de hidrógeno vibren aún más rápido, fundiendo a más de ellos, liberando más energía que a su vez funde más átomos y en una fracción de segundo se inicia una reacción en cadena. Como millones de bombas de hidrógeno que se hacen explotar inmediatamente, la bola de gas se enciende. Es así como las primeras estrellas iluminan el cosmos. Esos primeros enjambres de estrellas también fueron atraídos por la gravitación y así se formaron las primeras galaxias. Las primeras estrellas ardieron por mil millones de años, impulsadas por la fusión. Pero una estrella tiene sólo tanto combustible de hidrógeno. A medida que la energía es consumida, la estrella comienza a sufrir un colapso, atrayendo el gas más apretadamente. La presión y la temperatura aumentarán hasta subir lo bastante para que los átomos de helio empiecen a estrellarse uno con otro y a fundirse. Esto crea átomos más pesados como el carbón y más luego el oxígeno. Con temperaturas y presiones más altas, hasta estos átomos se funden, hasta que la estrella se convierte en una fábrica caliente e incandescente que forja cada elemento. La energía de estas reacciones es mucho mayor que la fusión del hidrógeno. Finalmente la temperatura y presión son tan altas que la estrella explota y vomita su contenido en el espacio. A menudo las ondas de choque lanzan estos elementos más pesados contra nubes de hidrógeno y helio que han estado inactivas en el espacio por millones de años. Estas nubes no han sido lo bastantemente densa para encogerse bajo la fuerza de gravitación, pero la repentina sacudida que recibe de una estrella en explosión las altera. Ahora la gravitación comienza a tirar las áreas más densas más cerca. El ciclo de vida de una estrella comienza otra vez. Solo que esta vez las cosas son diferentes. Esta vez la nube de gas está cargada de elementos más pesados. Gracias a la espectroscopía explicada en la primera parte de este vídeo podemos medir la proporción de los diferentes elementos en las estrellas y en nuestro propio sol. Como las estrellas han estado formándose desde los inicios de nuestro universo podemos verlas en todas las etapas diferentes de su desarrollo. Desde su inicio, nacimiento, madurez, vejez y muerte. Entonces sabemos la relación en la cual el hidrógeno y el helio se fusionan. La proporción de los dos elementos nos dice la edad de la estrella. Nuestro sol está aproximadamente en la mitad de su vida, que durará más de 5.000 millones de años. Hace tan solo 5.000 millones de años, una nube cualquiera de gas debió haberse juntado de la manera descrita y formado una estrella cualquiera de tamaño mediano en el borde de una muy ordinaria galaxia espiral. A medida que se formaba, los elementos más pesados en la nube crearon anillos de polvo alrededor de la estrella. Con el tiempo, éstas se juntaron bajo la atracción gravitacional para hacer rocas diminutas y más luego rocas más grandes. Un proceso conocido como acrecimiento. Este no es un proceso extraordinario que pasa en nuestra esquina diminuta del universo. Cosmólogos han descubierto cientos de planetas en las cercanías. Entonces, podrían haber billones de ellos en solo nuestra galaxia. Unos estarían demasiado cerca a una estrella y el agua se evaporaría en el calor intenso. Otros estarían demasiado lejos y el agua se congelaría. Pero para cualquier planeta en una órbita entre esos dos extremos, el agua sería líquida al igual que en la Tierra. Dentro de unos cuantos cientos de millones de años, el proceso de acrecimiento habría creado una bola enorme de roca que se convertiría en nuestro planeta. Al principio, estaba fundido debido a la energía de millones de colisiones. Pero más luego, la bola fundida comenzó a enfriarse y una corteza endurecida se habría formado sobre el manto. Unos cuantos millones de años después de formada, la Tierra estaba lo suficientemente fría para que el agua se condensara y por espacio de los siguientes mil millones de años, las reacciones de sustancias químicas crearon moléculas replicativas que evolucionarían un día en células simples, proceso que ya he explicado en mi video sobre la aviogénesis. En nuestro próximo video, le hablaremos del desarrollo de nuestra Tierra desde sus inicios hasta nuestros días. Hasta la próxima y muchas gracias por su atención. ¡Gracias!